Hermanos, en la celebración eucarística de este cuarto domingo de oriente, el señor obispo de la zona, Raya Eusebio Hernández Solano, Agustino de Moreno, con el permiso del obispo de esta diócesis de Madrid, va a conferir el orden del Diagonal a tres jóvenes religiosos, Agustino de Moreno. El sacramento del orden es un osor, pero tiene tres grados distintos de participación. El episcopado es la plenitud de la participación sacerdotal a Cristo, primer servidor del cuerpo de Dios. El sacerdocio de lo mismo no puede llegar a uno de los mujeres y se extiende en el sacerdocio de los resmídeos, dedicados especialmente al servicio de la conquista. Pero el obispo es a la vez el pastor del pueblo cristiano y su servicio de caridad se extiende a todas partes, mediante la elección de los diálogos, que son consagrados para ayuda del obispo y de sus presbíteros y en servicio de la comunidad cristiana. Así lo hicieron ya los apóstoles. Y con el mismo gesto de imposición de manos, vehículo y causa de la venida del Espíritu Santo, el obispo va a consagrar a nuestros hermanos como diáconos servidores en el Ministerio de la Bibliología de la Palabra y de la Caridad. Participemos en esta celebración, bendiciendo al Señor, que sigue orando las maneras en medio de nosotros, y oremos por nuestros hermanos, implorando la intercesión de Nuestra Señora, la Virgen María y la de todos los santos. Nuestra Señora, la Virgen María y la de todos los santos. Nuestra Señora, la Virgen María y la de todos los santos. Nuestra Señora, la Virgen María y la de todos los santos. Nuestra Señora, la Virgen María y la de todos los santos. ¡Gracias por ver el video! 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 En nombre del Señor podéis ir en paz. Gracias por ver el video.